¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J, Fútbol & Fan. Bueno, vamos a comentar la noticia que yo creo que va a dar mucho que hablar durante todo el mes de agosto, porque lógicamente nadie sabe si se trata de humo, si se trata de una opción muy complicada, o si finalmente realmente puede ocurrir que Cristiano Ronaldo juegue en el Paris Saint Germain la próxima temporada. Bien, vamos a intentar poner un poco los puntos sobre la Sies. Yo particularmente en esta noticia no me mojo, simplemente os la traigo y pasamos a comentarla un poco por encima. Y bueno, os voy a dar mis razones de por qué creo tanto que puede ser como que no puede ser. Por un lado, creo que lo fácil es posicionarse en que no va a ocurrir. Esto podríamos decir, esto es simplemente humo, esto es mentira, esto no va a ocurrir. De hecho, el Paris Saint Germain no tiene ninguna intención, ya os lo digo yo, de fichar a Cristiano Ronaldo. No se le pasa por la cabeza, ni mucho menos, aparte de que económicamente no sé hasta qué punto podrían permitirse su salario y pagar por un traspaso por un jugador como Cristiano Ronaldo. Pero claro, hay cosas que también me dejan que pensar. Por ejemplo, la primera, que lo publique France Football. Ya lo dije ayer, no es Don Balón, no es el desmarque, no es... No, no, es France Football, una revista muy, muy prestigiosa, si no de las que más, o si no la que más, una de las que más prestigio tiene en el planeta fútbol. Con lo cual, ya de entrada algo puede haber. Segundo, el día que la Juve celebró, o estaba en el vestuario celebrando el título, os lo iba a comentar, aunque al final lo pasé por encima y dije, bueno, tampoco creo que merezca la pena. Cristiano Ronaldo estuvo bastante apartado cuando realmente a él le gusta ser el centro y el foco protagonista. Estuvo un poco en un segundo plano durante toda la celebración. Tercero, Cristiano Ronaldo no ha terminado de conseguir los objetivos para los que fue fichado para la Juve. De momento hay uno en el aire, que es la participación en la Champions de este año, veremos a ver hasta dónde llega, pero obviamente el Scudetto no era el objetivo, porque ya lo llevaba ganando la Juve siete años seguidos, y además tampoco ha sido siquiera Capo Canioneri en las dos temporadas que ha estado. Le han superado Coagliarella y Cirio Immobile. Tampoco ha sido bota de oro. Con lo cual, y más con la edad que le pilla, a mí personalmente no me extrañaría, no me extrañaría que efectivamente, adoptando ya una mentalidad práctica, que es lo que le veo en los últimos años, sigue siendo un gran profesional, sigue teniendo un montón de compromiso con la Juve, y creo que es un profesional muy serio todavía a la edad que tiene, pero yo creo que ya le veo hace un tiempo queriendo más disfrutar de la familia, de lo que ha cosechado, de todos estos años, daos cuenta que ya tiene, pues quiero recordar que va a cumplir también 35, me parece, o 35 ha cumplido, va a cumplir 36, en fin, que ya tiene una edad, y que yo creo que al final él ya está viendo esto del fútbol un poco como una experiencia para disfrutar, y el hecho de pasar por un cuarto país donde jugar, en un equipo de élite, en el mejor equipo evidentemente, sería el PSG, el hecho de jugar junto a jugadores como Mbappé, como Neymar, que lógicamente le pueden dar un montón de caché, puede ser un tridente absolutamente asombroso, pues yo creo que le puede venir muy bien, un poco para la mentalidad que tiene, como digo. Entonces es algo que tampoco me extrañaría, es más, tampoco me extrañaría que incluso el jugador dijera, bueno, pues mira, si me tengo que bajar el salario me lo bajo, y ya me pego un par de años más, pues un poco como hizo Beckham al final de su carrera, con el Milan, con el PSG, un poco pues para probar otros equipos, pero listo, ya está, no con tanto afán, digamos, competitivo, que yo creo que eso se terminó una vez que salió del Real Madrid, ese pique con Messi, le pilló en los mejores años de futbolista, fue un pique súper sano, nos deslumbró a todos, ambos dos, pero yo creo que eso ya no va a volver, y él lo sabe, y particularmente creo que podría realmente considerar un destino tan exótico como el PSG ahora mismo. Entonces no me extrañaría, ya os digo, que ocurriera, no creo, no creo, pero yo creo que también va a depender un poco de lo que haga la Juve en esta edición de Champions, es decir, si consigue, yo creo que Cristiano va a intentar, por todos los medios, intentar ganar, o por lo menos llevar a la Juve a la final de la Champions, pero si no lo consigue, y si, bueno, y si lo consigue también, si lo consigue yo creo que también podría considerar el hecho de salir. Es más, dice France Football que incluso antes del confinamiento, el jugador no es que esté descontento con la Juve, pero tampoco está muy alegre. Es lo que dice France Football. Yo, más que esté alegre o no, yo lo que veo es que lo que os he comentado, que ya tiene otra mentalidad, que ya tiene otra manera de pensar, que ya tiene otra edad y que ya tiene otras prioridades en la vida que no son las de ser el mejor o intentar superar a este o al otro. Yo creo que él ya ha dejado su periplo. Obviamente pasará la historia junto con Messi como el mejor jugador de la historia del fútbol, hasta que conozcamos otro igual. Y particularmente creo que ya no le obsesiona básicamente nada de lo que le solía obsesionar hace unos años. Así que no descartaría que esto se produjera, que finalmente Cristiano Ronaldo pudiera ir al Paris Saint-Germain, aunque creo que hay un largo camino por andar. Nada más amigos, dadle like al vídeo si os ha gustado, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal Doctor J Futuron Fan.